Ser niño está de moda, ser niño es sonreír Somos los que creceremos con tu amor y tu ternura para un mundo más feliz Ser niño está de moda, ser niño es sonreír Somos los que creceremos con tu amor y tu ternura para un mundo más feliz Sueña y canta, sueña y canta Somos los que creceremos con tu amor y tu ternura para un mundo más feliz ¡Siempre! Muy buenos días, doctora María Clepencia, doctora María Cristina, doctora Karen Bienvenidas a este su pueblo, Ciena Gallo para todos nosotros, en verdad es un orgullo tenerla aquí presente para inaugurar esta gran obra que es CDI para nosotros dos que también vamos a inaugurar en esta semana Fue un gran esfuerzo y no quiero desaprochar este momento para agradecer a todo el equipo de identidad familiar porque hemos durado dos años para habilitar porque tiene dos años de haberse construido pero hasta hoy llegó el momento gracias a ustedes, gracias al nivel nacional a bienestar, al nivel nacional y al nivel departamental doctora Maure, doctora Karina gracias por todo ese esfuerzo que hemos hecho tan comunadamente para que esto sea una realidad nuestros niños son la felicidad de todos los padres de familia son nuestro orgullo y son el futuro, el presente, el mañana y todo para esta sociedad son estos niños que nos dan la sonrisa que nos dan la alegría y el entusiasmo y la fuerza para seguir adelante para gestionar y seguir trabajando por ellos vamos a hablar con más es un placer nuevamente tenerlas aquí les vamos a dar un pequeño detalle de aquí, de aquí donde le regalamos la filigrama que le regalamos a nuestro santo padre el papa de aquí pues aquí hicimos la filigrama de rosario que le entregamos a él aquí queremos pegarle un pequeño detalle la filigrama que trabajamos aquí de San Ima Orense buenos días buenos días para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy señor alcalde muchas gracias por esta bienvenida muchas gracias por apoyar estas ideas de gobierno la verdad hemos encontrado un gran apoyo a través de todo el territorio nacional de todas las autoridades locales y de la empresa privada para poder hacer proyectos como este ya llevamos al final de este gobierno queremos estar entregando 247 nuevos centros de desarrollo infantil estamos atendiendo con la política de cero a siempre 1.300.000 niños de forma integral yo creo que esa es la semilla la gran semilla estamos dejando todos quienes trabajamos con los niños cuando digo todos trabajamos con los niños por supuesto las incluyo a ustedes madres de todos ellos a las profesoras a las personas que preparan las comidas al equipo de la presidencia a Karen y a la empresa privada yo creo que esa es una de las satisfacciones con las que me voy dentro de unos meses de saber que dejamos sembrado algo que crece algo que le va a garantizar a los niños colombianos una nueva esperanza que les va a garantizar tener unas oportunidades diferentes para poder vivir en un país en paz es el momento de transitar la paz ya es un hecho la paz no tiene reversa pero ahora todos tenemos el compromiso de transitarla esto no es un compromiso de Juan Manuel Santos no es un compromiso de Estado no es un compromiso de los 50 millones de colombianos que tenemos que entender que ese es el camino que ese es el camino para que todos estos niños que son la generación de la paz realmente entiendan todo el esfuerzo que se hizo para darles una nueva esperanza y un nuevo camino a la vida de ellos y también en realidad nuestra yo me decía en otras épocas se lo repito hoy acá yo no quería dejar de mis hijos un país en paz yo quiero vivir con mis hijos y ahora con mi nieta en un país en paz y eso ya es un tema que cada uno tiene que llevar a su interior pero estos centros de desarrollo alcalde nos están permitiendo dar las oportunidades a los niños mostrarles un país diferente un país con oportunidades un país que tiene esperanza como la tiene cualquier nación así que a todos los que trabajamos por los niños de verdad tengo la absoluta certeza que sienten lo que yo siento infinitas gracias de haber tenido esta oportunidad de dejar sembrada esta semilla estoy segura que en unos años veremos los resultados de todo lo que hemos dejado sembrado en estos lugares y Karen usted más que nadie sabe que los niños no son ni el futuro ni el presente son más allá de eso de una nación y esa es la generación que nos tiene que mostrar a los grandes lo que hicimos grande por ellos chiquitos muchas gracias ser niño es sonreír sin importar donde se juega correr saltar comer helado y girar la rueda a rueda ser niño es la inocencia es juguetear bajo la lluvia es disfrutar hasta empaparse sin tener que huir de ella ser niño es escuchar al angelito de la guarda ser niño es descubrir el corazón de quien los ama los niños son la vida ellos son el mañana ser niño es la de moda ser niño es sonreír somos los que creceremos con tu amor y tu ternura para un mundo más feliz ser niño está de moda ser niño es sonreír somos los que creceremos con tu amor y tu ternura para un mundo más feliz sueña y cantar sueña y cantar sueña y cantar sueña y cantar somos los que creceremos con tu amor y tu ternura para un mundo más feliz de cero a siempre de cero a siempre